¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie Gizia y bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas de Yokai 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque nos vamos a centrar en los yokais de Yokai Watch 4, ya que la gran mayoría tienen leyenda y están basados en yokais que existieron, entre comillas, realmente. ¿Vale? Porque los yokais son leyenda, así que por eso digo realmente. Bueno, en leyendas reales, ¿no? Por así explicarlo. Ya hicimos su tendoji, hoy vamos a explicar la leyenda de Tamamo no Mae. Recordad que Tamamo es ese yokai que iba robando las almas de los humanos, ¿vale? En el juego de Yokai Watch 4. Tamamo no Mae es un yokai muy poderoso. De hecho, está catalogado en una mini sección, ¿no? Que se llama los 3 yokais más malvados de Japón. En esta categoría está Tamamo no Mae, está su tendoji y está Sotoku tenno. Que si ya es un momento, ya explicaremos la historia del otro. De momento ya hemos explicado la de su tendoji y vamos a explicar ahora la de Tamamo. Tamamo, como he dicho, es uno de los yokais más poderosos que hayan existido en la mitología japonesa. Y también es uno de los más famosos, ¿eh? Es uno de los kitsune más famosos. Recordad, un kitsune es un zorro de 9 colas. Sus habilidades mágicas solamente son comparables a su habilidad por engañar y a su deseo por conseguir poder. Tamamo no Mae vivió, o la leyenda la pone, mejor dicho, en el periodo de Heian. Y tuvo un plan, estuvo trazando todo un plan, toda una trama conspiratoria para matar al emperador y ocupar su lugar. Pero este plan no tuvo éxito. Y aunque no tuvo éxito, todas sus acciones consiguieron desestabilizar al país. Y lo condujeron hacia una de las guerras civiles más importantes de la historia japonesa. Por ese motivo, Tamamo no Mae es considerado uno de los yokais, de los tres yokais más malvados o más terribles de Japón. Pero no adelantemos hechos, vamos a explicar un poquito su leyenda desde sus orígenes o desde qué se sabe. Según su leyenda, Tamamo no Mae nació hace unos 3.500 años en lo que ahora se conoce como China. Sus primeros años de vida son realmente un misterio. Pero lo que sí se sabe es que consiguió convertirse en una poderosísima hechicera. Y al cabo de unos cuantos cientos de años más, se convirtió en una Kitsune. En una Kyuubi. Kyuubi no Kitsune, ¿no? Una zorra de nueve colas, de piel blanca, o sea, de cara blanca y piel dorada. Consiguió un poder mágico excepcional y además era una experta en la manipulación. Utilizaba sus encantos y su ingenio para ir influenciando en las personas que tenían una posición social elevada. A lo largo de la historia, Tamamo no Mae ha ido cambiando su nombre. Obviamente, no puedes llamarte siempre igual y tener 3.500 años. Pues durante la diastía Shang, Tamamo no Mae era conocida como Daji. Se disfrazó de una mujer muy muy hermosa y se convirtió en la concubina favorita del rey Sou de Shang. Pero bueno, Daji la verdad es que menos un modelo de persona era cualquier cosa. Porque organizaba fiestas erótico-festivas en los jardines del palacio y intentaba inventarse nuevas formas de tortura para distribuir por doquier. Finalmente, Daji provocó la caída de toda la dinastía Shang, pero logró escapar de la ejecución y huyó al reino de Magadha en la India. Una vez en la India, tampoco se estuvo quietecita, porque allí cogió y volvió a cambiar de nombre y se la conoció como Lady Kaio. Se convirtió también en una consorte del rey, del rey Kalma Shapala. En Japón se la empezó a conocer en esa época como Hanzoku. Como ya venía haciendo en veces anteriores, utilizaba su belleza y sus encantos para dominar al rey. Le obligaba, o sea, Tamamo no Mae obligaba al rey a devorar niños, asesinar sacerdotes y a cometer otros horrores indescriptibles. Finalmente, ya sea porque se quedó sin niños para comer o porque Kalma Shapala comenzó a alejarse de ella y a acercarse hacia la religión del budismo, Tamamo no Mae huyó de vuelta a China. Durante la dinastía Zhou se hizo llamar Bao y fue una de las mujeres más deseadas en toda China. Se convirtió también en la concubina del rey Zhou. Pero no satisfecha con ser solamente un amante, manipuló al rey para que rechazara a su actual esposa, la reina Shen, y que contrayera matrimonio con Bao, que era Tamamo no Mae. Y aunque Tamamo era hermosa, o aunque Bao era hermosa, rara vez sonreía. Y para complacer a su nueva y bella esposa, el rey Zhou cometió tal actos de maldad y atrocidades tan increíbles que todos sus nobles lo abandonaron y lo traicionaron. Finalmente, el rey Zhou fue asesinado y Bao, Tamamo no Mae, fue capturada y de esa forma la dinastía Zhou llegó a su fin. Pero de alguna forma, Bao, Tamamo no Mae, consiguió escapar de nuevo y estuvo escondida durante muchos años en algún lugar que se desconoce. Desde ese momento hasta el año 700, no se sabe nada de sus actividades por el mundo. Pero de repente, resurgió disfrazada de una niña de unos 16 años llamada Wakamo. Wakamo engañó a los líderes de la dinastía Tang, Kibi no Makibi, Abe no Nakamaro y Ganjin, mientras se preparaban para regresar a su hogar en Japón. Wakamo se unió a su tripulación y tomó el barco hacia Japón, donde se escondió allí, en Japón, durante más de 300 años. En la década del 1090, resurgió una vez más y esta vez se transformó en un bebé humano y se escondió en un lateral de la carretera. Una pareja encontró al bebé y lo acogió, como si fuera una hija suya, y la llamaron Mikuzume. Mikuzume, mientras crecía, ella demostró ser una joven extremadamente inteligente y con mucho talento, y muy hermosa. Tan hermosa que siempre atraía la atención de todos los que la rodeaban. Cuando cumplió 7 años, Mikuzume recitaba poesía delante del emperador, y su majestad se quedó prendado de ella, así que la acogió como sirviente en su corte. Mikuzume destacó en la corte, iba absorbiendo los conocimientos de todas las materias como esponja. No había ninguna pregunta que no supiera responder, ya sea de música, de historia, de literatura, de astronomía, de religión, de lo que fuera. Y su ropa siempre estaba limpia, bien planchada, sin arrugas, y siempre olía súper súper bien. Mikuzume se convirtió en una joven muy muy hermosa, tan hermosa que cualquiera que la mirara se quedaba enamorado de ella. El verano que cumplió 18 años, en palacio se realizó un recital de poesía y de música en honor a Mikuzume. Pero durante este recital cayó una tormenta inesperada, y todas las luces, todas las velas del palacio, de la sala donde estaba teniendo el recital, se apagaron. Dejando a todos los asistentes a oscuras, pero de repente, una luz brillante comenzó a emanar del cuerpo de Mikuzume, iluminando toda la habitación. Todos los de la corte quedaron tan impresionados, que declararon que debía haber sido en una vida anterior una especie de santa. Y a partir de ese momento, se le dio el nombre de Tamamonomae. El emperador Toba, que ya la tenía mucho aprecio, la convirtió en su consorte. Y casi inmediatamente después de que ella se convirtiera en consorte del emperador, el emperador cayó mortalmente enfermo. Ninguno de los médicos de la corte pudo determinar o pudo conocer la causa, por lo cual llamaron a Abeno Yasumari. Leyó la fortuna del emperador y adivinó que estaba señalado por un mal presagio. Después de eso, los sumos sacerdotes y los monjes fueron convocados al palacio para rezar por la salud del emperador. Sin embargo, ninguna oración fue suficiente para sanar al emperador, no tuvieron ningún efecto. Y el pobre emperador siguió yendo a peor. Convocaron de nuevo a Abeno Yasumari y volvió a leer la fortuna del emperador. Esta vez descubrió que la enfermedad del emperador la causaba Tamamo no Mae, que era una kitsune disfrazada y que estaba acortando la vida del emperador para conseguir ella el trono de Japón. El emperador Toa se negó a creer las palabras del adivino, pero llegaron a un acuerdo de poner a prueba a Tamamo no Mae para asegurarse de que realmente no era una kitsune. Para salvar la vida del emperador, Abeno Yasumari preparó el Taizan Fukun no Sai, el hechizo más secreto y poderoso conocido. Tamamo no Mae recibió la orden de realizar parte del ritual. Llegaron a la conclusión de que un espíritu maligno no podría participar en un ritual tan sagrado. Y aunque Tamamo fue reacia a participar, los ministros del emperador la lograron convencer. Le dijeron que aumentaría su posición en la corte, así que no tuvo más remedio que aceptar. Cuando se iba a realizar el ritual, Tamamo no Mae se vistió de la forma más bella, más hermosa que pudo. Y recitó las palabras tal y como se esperaba y desempeñó su papel a la perfección. Pero justo cuando se preparaba para saludar a los asistentes al personal ceremonial, desapareció. La profecía de Abeno Yasumari fue confirmada y la corte se alborotó, se volvió una locura. Bueno, Tamamo no Mae desapareció y durante un tiempo no se supo nada más de ella. Pero al poco, ya empezó a llegar la noticia de que mujeres y niños estaban desapareciendo cerca de Nasuno, en la provincia de Shimosuke. Los hechiceros de la corte llegaron a la conclusión de que Tamamo no Mae era la causa. Y decidieron que había que acabar con ella de una vez por todas. El emperador convocó a los mejores guerreros de todo Japón y luego nombró a Kazunosuke y Miura no Suke los responsables para encontrar a Tamamo no Mae. Los guerreros aceptaron gustosamente tal honor. Se purificaron y partieron con un ejército de 80.000 hombres para ir a la búsqueda, captura y muerte del Kitsune de Nueve Coras, conocido como Tamamo no Mae. Al llegar a Nasuno, el ejército encontró rápidamente al Kitsune. Los guerreros la persiguieron durante días y días, pero Tamamo no Mae utilizó sus poderes mágicos y los engañaba una y otra vez, una y otra vez, escapando sin problemas, sin dificultad. El ejército empezaba a cansarse y también empezaba a frustrarse porque no había forma, cualquier cosa que hacían no lograban. O sea, no funcionaba. Sin embargo, Kazusa no Suke y Miura no Suke no querían asimilar la vergüenza de una derrota y prometieron seguir adelante hasta conseguir acabar con el Kitsune. Empezaron a practicar y a entrenar y perfeccionar sus técnicas mientras iban siguiendo el rastro del Kitsune. Una noche, Miura no Suke tuvo un sueño de estos proféticos. Una joven muy hermosa apareció ante él llorando y le suplicaba que por favor mañana perderé mi vida por ti, sálvame. Miura no Suke se negó y se despertó. Los guerreros se pusieron en marcha de nuevo para encontrar a Tamanu no Mae y efectivamente, al día siguiente, la atraparon. Miura no Suke disparó dos flechas. Una le alcanzó el flanco del zorro y otra le atravesó el cuello. Y Kazuna no Suke le cortó la cabeza con su espada. Y ya todo había acabado, tal como había profetizado el sueño. Sin embargo, la maldad de Tamanu no Mae no acabó con su muerte. Un año después de su muerte, el emperador Konoe murió sin herederos. Y al año siguiente, su amante y el antiguo emperador Toa también murió. Por lo cual, empezó a extenderse una crisis de sucesión al trono. Y esta crisis inició la rivalidad entre los Fujiwara y los Minamoto. Lo cual inició el surgimiento de los primeros shogunes y todo un periodo de guerras. Pero eso no es todo. Hay un pequeño añadido a esta historia que dice que el espíritu de Tamanu no Mae se metió dentro de una piedra llamada Shesho-seki. Esa piedra mataba a cualquiera que la tocaba a través de una especie de veneno que liberaba. Se dice que la piedra fue destruida por el monje budista Geno Shinso. Quien exorcisó el espíritu del zorro que estaba arrepentido. Y permitiendo de esta forma que el espíritu finalmente descansara en paz. Y hasta aquí la historia y leyenda de Tamanu no Mae. Que hasta la fecha es la más larga que hayamos explicado en esta sección. A mí me encanta la mitología. Me da igual de qué país o de qué zona sea. Me encanta directamente. Espero que a vosotros también os haya gustado y que hayáis disfrutado con este relato. Siempre está bien saber dónde vienen los personajes o las cosas de los juegos o series que te gustan. Yo disfruto mucho haciendo esta serie. Y bueno, os invito a que pongáis en los comentarios nombres de otros yokais de los cuales os gustaría saber su leyenda. Pero recordad que ya tenemos muchos hechos. Tenemos los de Jibanyan, Komazan, Komajiro, Granema, Benocto. Obviamente de Kyuubi y de muchos más. Pero bueno, ponedlo si yo miraré y si ya lo tenemos hecho, os indicaré. Ya lo tenemos hecho. Y si no, pues bueno, lo investigaré. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.